Y bueno, tenemos la grata compañía en el estudio de Tito Quirós, él es abogado de profesión, músico y conferencista, y recientemente galardonado con el Premio Nacional de la Juventud. Tito, gracias por acompañarnos. No hombre, José Manuel, un gusto. ¿Cómo te trata Reynosa? No, Reynosa, increíble, antes que nada me gustaría saludar a nuestro radioescuchas, y bueno, saludarles y también a ustedes por la oportunidad de poder estar aquí, y mira, antes de empezar me encantaría mencionar que Impulsa Reynosa nos trajo aquí por medio de Marco Olivares, y pues estoy muy contento de poder estar aquí en su ciudad. Y para nosotros un placer que nos acompañes aquí en el estudio. ¿Qué significa para ti reciénmente haber sido nombrado con este Premio Nacional de la Juventud? Tenemos entendido que le regalaste incluso una Biblia al presidente Enrique Peña Nieto. Platícanos esa experiencia. Creo que sí. No hombre, pues ganar es el premio máximo que otorga este gobierno a la juventud, y bueno, pues sí, es un honor poder estar, para empezar, con nuestro presidente. Y aunque sea polémico, al final de cuentas nos dio la oportunidad de poder entregarle una Biblia, de hablarle de estos principios que estamos promoviendo, que es el amor, el servicio y menos crítica. Hacer una diferencia con algo propositivo. Entonces, ganar el galardón a nivel nacional es un esfuerzo de años. Es el trabajo del día al día en donde jóvenes como ustedes y como yo, pues le echamos muchísimas ganas y tratamos de salir adelante, ¿no? Entonces, es un reconocimiento que claro se toma a bien y que tenemos, ¡ay, mi violín! No te preocupes. Que se toma a bien y que podemos hacer una diferencia y ser ejemplo. Llega a ser una responsabilidad bien grande. Pues para mí, como galardonado, ahora impulsar a más jóvenes a que se motiven y que vean que ellos también lo pueden lograr. Porque ahora son muchos ojos los que están centrados en ti, ¿no? Pues es el premio nacional. Entonces, sí, creo que se enfocó mucho y creo que brindó mucha apertura. Y me preguntaban, oye, pero ¿por qué la Biblia? Y bueno, la Biblia fue simplemente una característica en el amor y en el servicio y fue una identidad en Cristo lo que me hizo entregarle eso al presidente. Sin embargo, si te pones a pensar, ¿quién ganó el premio nacional a la juventud del año pasado? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ganó este año? Tal vez, ¿quién sabe? Pero el amor y el servicio nos abrió puertas para poder estar visitando ahora todo México. Estar a preparatorias, universidades y pues hablar con jóvenes de esta perspectiva. Es necesario romper paradigmas. Es necesario empezar a buscar el amor y el servicio como método de revolución pacífica para hacer un cambio. Tito, tenemos entendido que tuviste una infancia difícil, pero sin embargo decidiste salir adelante y bueno, pues ahora enseñas con música. Platícanos un poquito de esto. Claro que sí, de mi infancia, bueno, yo creo que soy mexicano y al igual que muchos mexicanos y muchos jóvenes, pues salimos el día al día, el esfuerzo. Entonces, difícil, fíjate que siempre me divertí. Sí, aún así estuve en un orfanatorio, me divertí. A veces pensamos que en esa vida, porque yo estaba con mis papás ahí, mis papás son misioneros. Entonces, no es como triste. Para mí fue estar rodeado de muchísimos niños y siempre fue divertido. Hasta lavar carros, bolear zapatos fue una forma de salir adelante. Me divertía, me gustaba, me gustaba hacerlo en excelencia. Entonces, carro que lavaba, carro que quedaba limpiecito y brillando, ¿no? Entonces, siempre fue, no fue una experiencia difícil. Fue el día a día, José Manuel. Al igual que tú, ¿qué es lo que te costó estar aquí? Muchísimo trabajo, al igual que todas las personas que estamos aquí en Reynosa, ¿no? Entonces, creo que simplemente fue el día a día lo que nos llevó a poder lograr todo lo que estamos viviendo hoy. Y, bueno, la pregunta, sí, enseñamos clases de música, vamos a silos, orfanatorios, conventos, centros de rehabilitación. ¿Y por qué conventos? Porque centros de rehabilitación, conventos, cárceles. ¿Qué onda con este vato, no? ¿Qué onda con el tito? Lo curioso de eso es llegar a donde nadie llega. Un convento es un lugar cerrado donde están en oración nada más. Y, mira, este es el mejor ejemplo de una llave. Es llegar a abrir el corazón de las personas y, por medio de la música, poder expresar lo que tú sientes, ¿no? Entonces... Expresar el amor, ¿no? Expresar... Maravilloso. Cada melodía, mira, entrar con 30 monjitas y poderles enseñar música y motivar a los jóvenes a que vayan y que vean que también pueden tener programas sustentables. El entrar a un asilo en donde los abuelitos ni siquiera tenían piernitas y por el diabetes y ya más de 30. ¿Qué les enseña? Dirección musical. Órale, vámonos con dirección musical. Y darte cuenta que están haciendo ejercicios. De repente ya están guiándose por medio de la música, dirigiendo la quinta de Beethoven. ¡Papapam! ¡Papapam! Y de repente emocionados, sonriendo. Y miras una libertad de pensamiento. Cuando empecé a entrar a las cárceles, yo veía a los jóvenes dentro de estas celdas y veía que la libertad no solamente es poder salir afuera de tu casa. La libertad está aquí. Y el poder hacer libres a los jóvenes con la verdad en Cristo nos dio la oportunidad de hacerme fan, de buscar estos segundos en donde puedes liberar a las personas por medio de una verdad en Cristo, en el amor y en el servicio. Entonces, toma un segundo nada más, tomar decisiones, ¿no? Un segundo que cambie tu vida. Y he estado visitando todos los lugares, platicando estas formas de vida, esta forma de vida, esta forma de revolucionar en el amor y en el servicio a cientos, de hecho miles de jóvenes. Y ha sido muy bien aceptada. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes están buscando identidad, están buscando esperanza y fe. Y al tener el tiempo y los sueños en nuestras manos y ser esas cinco cosas que no cuestan nada, tiempo, esperanza, fe, identidad, pues entonces ahí nada más es cuestión de seguirlo. Y bueno, pues este año me tocó a mí ser galardonado al Premio Nacional a la Juventud y José Manuel es una responsabilidad bien grande. Oye, Tito, pero ¿cómo no ser galardonado? Nos hemos enterado que al llevar tu programa social a estos centros, por ejemplo, de detención juvenil, la mayoría de esos muchachos ya no reincidieron. Así es, se quedó en cero la estadística hasta el día de hoy. Siento que lo que nosotros hicimos, nosotros tenemos una asociación que se llama Benning Academia de Música. Benning por el nombre de la maestra que empezó a dar clases de violín. Y bueno, cuando empezamos a ir simplemente no es, ah, Tito llegó, porque soy igual que tú, soy igual que todos nuestros radioescuchas, pero lo que sí es una sinergia. La sinergia es un movimiento que se genera cuando empezamos a integrar a más personas. Es por eso que el estar aquí es empezar y empezar una chispita en donde vean que si en Reynosa empezamos a hacer movimientos, en donde empezamos esta sinergia, en donde sociedad civil, trabajando con gobierno y trabajando en diferentes áreas empresariales también, vamos a poder caminar en ascenso porque estamos haciendo la sinergia. Y esta sinergia es la que puede lograr eso. Benning, cuando llegamos a dar clases de música, una, fue hablar de Dios, nuestra principal motivación fue enseñar música también, pero al igual que eso, integrar a más personas. Como se integró la música, se integró el joven que daba clases de ajedrez, se integró la señora que pensaba que no podía hacer nada y que ella estaba en su casa, ¿sabes qué no? Puedes venir a cocinar, órale, vente, vámonos. Se integró la señora, se integró el niño, se integró todos y todos empezaron a cambiar. Es la sinergia y el movimiento lo que hace que México se mueva a un mejor futuro. Entonces, este, mira, yo quiero motivarte, si tú sientes, si eres ama de casa y estás ahorita escuchándonos y sientes que no puedes hacer algo por nuestra sociedad, te puedo decir que sí y que puedes lograr algo. Y mira, te voy a dejar algo, un detalle, lo más hermoso, lo más bello y lo más romántico que alguien pudo hacer por ti fue morir en una cruz. Así que sigue a Cristo con todo tu corazón, pero no olvides que tenemos la capacidad de ayudar y siempre va a ser un semáforo en verde, José Manuel, siempre. Y no importa en dónde estés y qué hagas, siempre vas a poder amar y servir. Y esa es la respuesta para lo que estamos viviendo hoy en Reynosa. Y mira, mi primera vez que estoy en Reynosa y estoy enamorado de esta ciudad, pero sobre todo de su gente. Y es tiempo de que no veamos a Reynosa nada más como un municipio, un estado. Tenemos que verlo como un todo, como un México. Y ustedes son nuestros hermanos de Reynosa. Y es tiempo de que empecemos a preocuparnos por lo que está pasando y que empecemos a accionar. Asociaciones civiles como Impulsa Reynosa, con Marco Olivares, nos pueden ayudar y llevar a esta sinergia en donde nosotros podemos hacer una diferencia radical en el corazón de las personas. Tito, nada más que nos comentes, ¿te estarás presentando dónde? Eduardo, José Manuel, ¿por qué te dije Eduardo? No sé. Sé que voy a estar hoy en Conaler, sé que voy a estar en el ITT, en el UTT también. Ayer estuvimos con 1500 jóvenes, estuvimos en varias conferencias también y vamos a estar en varias congregaciones también. Yo soy pastor y voy a estar predicando en varias congregaciones cristianas. Y al igual, en donde me inviten voy. Esto no se trata de religión, se trata de amor y servicio. Y se trata de identificarnos en una sola identidad como mexicanos. De verdad te agradecemos por tu buen corazón, tu buena disposición de venir hasta esta frontera de Reynosa. Te felicitamos por tus premios, ojalá que sigan viniendo más premios. Y también el agradecimiento por poner tus talentos en servicio a los mexicanos. Tito, algo que consideres importante que quisieras destacar. Claro que sí. Bueno, me encantaría que generar esta sinergia a nivel nacional, ya tenemos tres meses viajando. El primer viaje lo empezamos con el Papa de Nueva York y lo seguimos durante todo, estuve en Filadelfia y todo. Pudimos conocer a las mamás de ABC, de Ayotzinapa, pudimos estar en diferentes lugares. Y mira, compartir el amor y el servicio. Hoy yo te quiero decir, tú radioescucha y televidente y periódico también, donde nos veas. El amor y el servicio es la respuesta a lo que estamos buscando como mexicanos. Estoy tan loco para venir y platicártelo y decirte que el mejor ejemplo que vamos a encontrar en el amor y en el servicio es Cristo. Y la manera de seguirlo es leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y a veces tenemos este libro, el más comprado pero el menos leído. Y creo que es tiempo de simplemente hasta como acervo cultural debemos de leer este libro para entender, conocer y poder expresar más este amor y servicio y asemejarnos más a la identidad en Cristo para poder hacer una diferencia. Pues muchísimas gracias, estamos muy honrados con tu visita, Tito. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Esperemos verte pronto nuevamente por acá en Reynosa. Ya sabes que eres bienvenido. Y bueno, ustedes lo escucharon, es Tito Quirós. Él recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud por el presidente Enrique Peña Nieto. y nos contó sobre sus actividades aquí en Reynosa. No hombre, pues muchas gracias. A contarle, gracias. Gracias, nos vemos.